VOS PODES SER PARTE El Centro Comunitario La Barriada se inauguró el 11 de septiembre del 2009 para crear un espacio para la organización de los vecinos. La Barriada pudo realizarse gracias al trabajo a pulmón de los vecinos y la organización territorial malón de la CTA. En el Centro Comunitario se están dando clases de salsa, folclore, teatro, alfabetización, yo si puedo, vos podés, apoyo escolar, telar, macramé y también sea la copa de leche. Te esperamos, vos también podés ser parte haciendo trabajo social. Acercate a Roquesa Espeña y Sadi Carnot o comunicate al teléfono 154-014-224. Gracias por ver el video.